Oye, y platícame de los rangos de tasas. Vamos desde el 8.9 anual. Digo, ahorita esa tasa no la tiene ni Obama, ¿no? Pero es casi casi la de CETES, ¿no? Obviamente va modificando también con los cambios de tasa de interés de referencia. Sí, el modelo de riesgo se va ajustando por las tasas de mercado y hasta el 38.90. O sea, otra vez, del 8. Del 8 al 38. Del 8 al 38. La tasa promedio de los créditos que damos anda alrededor del 18-19%, ¿no? Ya. ¿Contra el mercado? El mercado, la tasa promedio de créditos personales y tarjetas de crédito del banco, de los bancos andan alrededor del 45%, 50% anual. ¿Y el promedio? Promedio. Más comisiones, ¿no? Entonces tú del 8 al 38 y el promedio comercial del 48. Sí, nuestro promedio es 18. Entonces en promedio bajamos a la gente de estar pagando tasas del 40-50. ¿30% le bajas? Le bajamos al 15, al 18, hasta el 10, al 12, al 11, al 8. Sí tienes muy buen perfil, ¿no? Entonces ese es el impacto que tiene el modelo. ¡Gracias!